Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En el día de hoy vamos a estudiar otra palabra que se escribe y se escucha muy similar en el inglés y en el español para que incrementemos el vocabulario. Vamos a usar esta palabra base y luego vamos a sacar la raíz de esta palabra para usarla en otros aspectos como son adjetivos, adverbios, verbos, pero vamos a iniciar con la palabra sustantivo, como sustantivo. Ahora repasemos la lección. Asociación, 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 Asociate, Asociar, Asociate, Asociado. Asociación, 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 Asociación Ahora repasemos la lección. Atención, atención, atend, atender, attentive, atento. Attraction, attraction, atracción, attract, attract, atraer, attractive, attractive, atractive, atractivo. Ahora repasemos la lección. Attraction, atracción, attract, atraer, attractive, atractivo. Attribution, attribution, atribución. Attribute, atribute, atribuir. Attributive, atributive, atributivo. Ahora repasemos la lección. Attribution, atribución. Attribute, atribuir. Attributive, atributivo. Attributivo. Attenticity, autenticity. Authenticity, autenticidad. Authenticate, autenticate. Authenticar. Authentic, autentic, autentico. Authentic, autentic, autentico. Authentic, autentic, 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 aut AUTHORIZE AUTHORIZE AUTHORIZADO Ahora repasemos la lección AUTHORIZATION AUTHORIZACIÓN AUTHORIZE AUTHORIZAR AUTHORIZED AUTHORIZADO BALANCE BALANCE BALANZA BALANCE BALANCEAR BALANCE BALANCEADO Ahora repasemos la lección BALANCE BALANCE BALANCEAR BALANCEAR BALANCED BALANCEADO BALANCEAR BALANCEAR BAPTISTERI 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 BALANCE 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 BALAN Baptisteri, bautisterio, baptize, bautizar, baptismal, bautismal. Benefit, beneficio, beneficiar, beneficial, beneficioso. Ahora repasemos la lección. Benefit, beneficio, beneficiar, beneficio, beneficioso. Benefit, beneficio, 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 benefic